El Rey de la República Bobby Sánchez Ella me tiene sofocado, su movimiento Me tiene endocrizado con ese cuerpo Felicitas un tumbao sensual y lento Un baile privado Ella me tiene sofocado, su movimiento Me tiene endocrizado con ese cuerpo Felicitas un tumbao sensual y lento Un baile privado Ella tiene un probao que me dio tanta mudez Desde la primera vez y no fuera borrachez De sus ojos vi la brillantez increíble Conocí la reina de la table dance Es tan bella que se merece un 10 Parece una modelo tal vez por su delgadez Que nitidez, su figura en desnudez Como un monumento hecho con mucha ñoñez Solta la timidez en un 2x3 Ya que ella tiene el don de causar idiotez Con mucha rapidez y lucidez Le pedí un baile privado para ese señor Sánchez Ella me tiene sofocado, su movimiento Me tiene endocrizado con ese cuerpo Me exita su tumbao sensual y lento Un baile privado Ella me tiene sofocado, su movimiento Me tiene endocrizado con ese cuerpo Me exita su tumbao sensual y lento Un baile privado El papi Sánchez El rey de la república Mami como te gusta Mami como lo hago Mami como lo hago Sentado en el VIP a distancia nula Pa' esta noche mi mente te fortuna Haremos un bofi caliente que ella misma sustitula Como el rey de la república el que la manipula Así que calcula conmigo y con fabula Que mientras modula el DJ se acumula Este deseo que demás me estimula A un baile privado Vámonos y disimula Ella me tiene sofocado, su movimiento Me tiene endocrizado con ese cuerpo Me exita su tumbao sensual y lento Un baile privado Ella me tiene sofocado, su movimiento Me tiene endocrizado con ese cuerpo Me exita su tumbao sensual y lento Un baile privado Ella tiene un tumbao que me dio tartamudez Esta es la primera vez y no fue la borrachez De sus ojos vi la brillantez Increíble me lleve la reina de las devotes Consejita de Jerez Gané el juego de G3 Y mucha exótica es solo con mi fluidez Y como en esto aquí yo soy el juez La condena es el señor Sánchez Me tiene sofocado, su movimiento Me tiene endocrizado con ese cuerpo Me exita su tumbao sensual y lento Un baile privado Quiero yo Un baile privado Un baile privado Un grito Un baile privado Un baile privado Gracias por ver el video